La Caguama Este Cato Cuidado, cuidado en el calor Mi mamá, si que me estoy desbriando El estúpido carro, que era ese carro La Caguama le darán vida a ese auto ¡Está liviano este carro! ¡Está mejor! Vamos a ver si viva que era 65,000 Estaba de bien Estaba de bien ¿Quién va a ser como el bote? ¿Aquí lo que hay ahí? ¡Ayera! ¡Aquí!